Aquí están los capítulos 4, 5 y 6 de, Crossover, 50 sombras de Black. Capítulo 4. Intercambiando vidas. Luego de hacer en trato, Black y Eolus se prepararon para buscar pistas del aura, y salir de las cavernas de los vientos. Ambos tomaron sus meca bestias. La de Eolus, se asemejaba al de un león. Explícame, ¿a quién debemos de arrestar para cumplir con el trato? Preguntaba Black, subiendo a su meca. El hombre que se roba mis ráfagas de viento en mis cavernas, se llama Grifin. Un hombre que no es de buena actitud, y que tampoco es de nuestras cavernas. ¿Y eso, que ha robado muchas babosas tornado, y haber violado a Mu? Explicaba Eolus, sobre el trato. Por Dios, esa persona suena muy horrible, e incluso peor que yo en tú. Digo. ¿Por qué se atrevería a robar y a violar a muchas mujeres? Decía Black, nervioso, y ocultando su antiguo rol de virano. Tadeus. Grifin es bisexual. Aunque prefiere hombres, porque piensa que las mujeres son un asco. Pero ya veremos cuando lo atrapemos. Decía Eolus, arrancando con su meca. Oye. Espérame, tengo que mostrarte el camino. Gritaba Black. ¡Alto, esperen! Gritaban unas voces desde el palacio. Eran Twist, y un chico pelirrojo a su lado. Eolus volteó a verlos. ¡Cephyr! Solo no hagas travesuras con tu órgano. Nos vemos en unas semanas. Gritaba Eolus a su hijo. Estos dos se quedaron con caras de confusión al verse el uno al otro. Ya al estar a las afueras del pueblo, Black y Eolus alentaron sus mecas, y decidieron ver lo que harán. Ok, si te ayudo a eliminar a Grifin, me ayudaras a encontrar a Laura ¿verdad? Preguntaba Black de forma rara. Exacto, ayude a muchas personas en mi vida, aunque no he podido ayudar a mi hijo, después de que su madre y su abuelo desaparecieran, no quise decir Terlo, debido a la falta de confianza que me haría falta. Decía Eolus algo melancólico. Eso suena como lo que estoy pasando. Es probable que yo llegue como tú. Decía Black. Como un 50.5% de que llegues a lo que estoy pasando. Aunque en vez de hijo, tendrás a Twist. Decía Eolus viendo a Black. ¡Qué suerte que cruce este mundo! Parece tranquilo. Decía Black en su cabeza. De pronto, se escucharon unos extraños disparos, que hizo que el viento de la caverna desapareciera, y empezara a aparecer hielo lentamente. ¡Black! ¡Corre! Gritaba Eolus hacia Black. Estos empezaron a correr hacia un lugar seguro. ¿Qué está ocurriendo? Gritaba Black. ¡Es ese puto de grifín! Usa babosas desconocidas para que el viento de las cavernas parre y el hielo vuelva. Y acabemos como bloques de hielo. Pero no debe estar lejos, los disparos se escucharon cerca, así que solo tendré que utilizar a una babosa tornado, para que él... Eolus no pudo terminar. ¡Precipicio! Gritaba Black, este utilizó una aramniret, y creó un puente para pasar. ¡Solo sígueme! Gritaba Black a Eolus. Estos saltaron, evitando que el hielo los toque. Aunque ya para haber llegado, el hielo se había detenido. Cansados y nerviosos, Black y Eolus vieron todo el hielo que los persiguió, desde el otro lado del precipicio. Una risa a lo lejos, se escuchaba muy conocida para Eolus. Para eso empecé este segundo trabajo. Un trabajo como gobernador es aburrido. Decía Eolus ayudando un poco a Black. ¿Y cómo es que nadie lo notó? Decía Black confundido. Desde que se fue mi padre, rompí con las reglas tradicionales y es aceptable. Yo solo quiero proteger a lo que queda de mi familia y no mi reputación como gobernador. Solo caso a quienes han hecho cosas malas en su vida, explicaba Eolus, cargando su lanzadora, en caso de otro ataque. Todo eso desespero mucho a Black. Ok, terminemos con esto. Te explico. Decía Black mientras bajaba de su meca, deteniendo a Eolus. Yo vengo de un lugar mucho más peligroso que tus cavernas, se llama Abajo Terra. Y yo, como lo ves, yo soy una de las personas más malas y poderosas que la faz de la vida haya visto. Y que gracias, a la mujer que te mencione, me ayudo a salir de los problemas de mi pasado, y salir adelante sin ser malo. Pero lo que veo aquí, me di cuenta de que existen personas que son como yo lo era. Voy a ayudarte amigo. No puedo quedarme con esta carga toda mi vida. Decía Black desesperado. Eolus por un momento se veía enojado, pero al saber más sobre la mujer de Black, este se tranquiliza. Ok, eso es mucha ayuda, solo que si sé que es Bajo Terra. Lo que no, fue de que eras un villano. Sube a tu meca y busquemos a Griffin, y ayudarte. Decía Eolus con una sonrisa. Black feliz, subió a su meca y siguieron a Griffin. Capítulo 5 2 contra 1 Al momento de que Black se sintiera mejor, un disparo explosivo los detuvo. Black salió volando de ahí cayendo hacia unos arbustos. Eolus simplemente cayó al suelo porque el disparo fue lejos de él. Y entre esa niebla que había, se mostró a un hombre de cabello gris, un todo de piel más fuerte que el de Eolus, y algo corpulento. Vaya vaya. Pero si es Eolus Win. Decía el hombre con dos bandoleras en su pecho cargadas con varias babosas que no eran de él, que le temían a este. Griffin Q Nos vemos de nuevo. Dice Eolus tratando de cargar su lanzadora con una tornado blanca. Black al caer a los arbustos pudo esconderse de él al Griffin quien apuntaba a Eolus. Dime por qué estás robando el viento Griffin. Decía Eolus muy enojado. ¿El viento? Solo lo estoy utilizando para sobrecurificar a las babosas para Hathi, poder ser mejor gobernador que tú. Decía Griffin limpiandoce las uñas y luego ver a Eolus en el suelo. El viento no es una droga, es el mayor elemento en las cavernas de viento, esas babosas te tienen miedo. Decía Eolus levantándose del suelo. ¿Hace cuánto tiempo te has robado el viento? 16 años, cuando tu esposa desapareció creyendo que te dejó. Decía Griffin con una sonrisa. Eras tan feliz que yo quería que tu relación con Claudette, acabara llevándola a su muerte. Ahora es tu turno de morir, Wynne. ¿Tus últimas palabras? Decía Griffin con algo de ira. Pero cuando Griffin estaba jalando el gatillo de la lanzadora, Black retrocedió un poco de los arbustos, pisando una rama, llamando la atención de Griffin. ¿Quién carajos está ahí? Muéstrate imbécil. Decía Griffin apuntando a la nada del bosque. Eolus aprovechó el momento para atacar y de un fuerte golpe le quitó y le destruyó la lanzadora a Griffin. Y este ataco para evitar que se escape. Black, ya puedes salir de ahí. Ayúdame. Gritaba Eolus a Black estando oculto entre los arbustos y casi rompiéndole la pierna de Griffin. ¿Este es el gran ladrón de viento de que tanto me hablabas? Decía Black con algo de esfuerzo para dar a Griffin. Claro. Lo bueno es que ya es su última vez que ver a la luz del día. Decía Eolus mordiéndole el brazo a Griffin para que gritara y pudiera ponerle una morraza. Listo, ahora ayúdame a llevarlo de nuevo al pueblo. Decía Eolus para que Black lo ayude a poner a Griffin adormecido a la meca de Eolus. Ambos arrancaron sus mecas, pero Black se quedó un momento para ver a la lanzadora de Griffin ya rota y chispeando. Ya en el pueblo, Eolus llegaba y todos los habitantes se quedaron viendo aquella escena de que ya estarían a salvo en el pueblo. Ciudadanos de las cavernas de los vientos. Decía Eolus a todos los habitantes de su pueblo. He aquí, a nuestro ladrón del viento, Griffin Q. Su mayor sentencia por haber desviado el viento y puesto en peligro nuestras cavernas, será condenado a la pena máxima, al exilio de las estaladminas. Decía Eolus alzando su bastón y apuntando al gran techo, con algo de muebla. La gente del lugar se impactó al escuchar a su gobernante hablando de una de las penas jamás utilizadas en 50 años. Eolus viró hacia Tadeus, y puso su mano en su hombro. Como lo prometí. Vamos por tu esposa. Decía Eolus feliz. Ahora Black, podría tener ayuda para saber y recuperar a Laura. Capítulo 6 Griffin lo sabia. Algo difícil de subir al gran techo de las cavernas, Black y Eolus, llevaron a Griffin al exilio de las estaladmitas, y no escapar. Y para que esté más asegurado y sin escape, tomaron de manos, piernas y cuello, le taparon los ojos para evitar ver lo que no debía ver un ladrón. Los guardias dejaron su lanzadora y sus babosas en nitrógeno líquido para no volver a usarlas hasta que se digan. Muy bien Black. Griffin ya está capturado, y lo dejaremos aquí para que no se vuelva a robar el viento que necesitamos. Ahora si podemos trabajar en las investigaciones de tu esposa. Decía Eolus, ambos estaban caminando hacia una extraña salida. Eso me pone bien, solo quiero que Laura vuelva conmigo, y podamos reiniciar para hacer nuestra familia. Si no fuera por ese tal André... Todo eso decía Black aún sin salir de ahí. Aunque todo eso, los dos nombres le hacían reconocidos para Griffin, quien escuchaba la conversación del gobernador, y del hombre grande. Yo conocía a un tal André, quien esclavizó a una zorra llamada Laura White. Decía Griffin sin ver, pero con lo que pasaba, se río a lo último. ¿Tú? ¿Conoces? ¿A Laura White? Decía Black desesperado. ¿Que si la conozco? Esa estúpida es a una esclava de André, y unos cuantos amigos de ambos. Entre ellos estaban Elias Erolf, Bandozat, Josefa Braun, André y yo. Éramos los reyes de Laura, aunque ella no quería. Decía Griffin sintiendo cómo va a sufrir Black. Eolus desactivando el sistema de seguridad de láser, y tomando una libreta y una pluma para apuntar más información sobre Laura White. Dime qué más sabes de ella, insecto. Decía Black enojado. ¿Para qué quieres saber de ella, si nunca fue amada por nadie, ni será conocida más que una pura puta? La vuelves a llamar así y te rompo los dientes de un putazo. Decía Black gritándole a Griffin, casi dejándolo sordo. Está bien, oso zarnoso. La teníamos desde que ella tenía 14 años cuando la secuestramos cuando sus padres estaban a punto de contarle algo que no lo escuche. Pero aprovechamos para hacerla nuestra y no de nadie más. Aunque ella no quisiera, la levábamos a fiestas y centros nocturnos, table dances y otros más para darnos dinero. Esto durante casi 10 años. A pesar de las torturas, unas horas o días le devolvía la felicidad a la loca. Decía Griffin. ¿Y qué más? Decía Black dejando a un lado la ira. Eolus no dejaba de tomar apuntes. Pero luego André decidió quedársela él mismo, y nos amenazó a cada uno de los cuatro, que si volveríamos a acercarnos a ella, nos mataría. Y bien que le creímos, porque le dio un fuerte cuchillazo al ojo izquierdo de Elías. Nos separamos y nos quedamos solos, con un único propósito, aparte de secuestrar mujeres. Lo más raro de nosotros, es que nunca tocábamos a Laura de forma íntima, sino, que la hicimos de una forma que ella no se lo imagina. Y secar babosas para ponerlas de adornos en nuestra guarida. Decía Griffin algo en ocerojado al recordar a André. Antes de que continúes, ¿cuál es tu caverna de origen? Interrumpió Eolus, con casi siete páginas de notas. Nací de la caverna Candado, en Bajo Terra. Ahí a los trece años, me hice amigo de Elías Herolf y André Marín. Pero es que a los veinte años después de un ataque a un anciano. Trataron de cazarme, me escondí en estas cavernas después, y, ustedes la escucharon el resto antes. Decía Griffin. ¿Y qué sabes de los otros que dices? Decía Black. ¿Ellos? Ni siquiera sé qué les sucedió, yo solo quiero el viento para hacer y fortalecer a mis babosas. Aunque Bando y yo éramos más amigos, a que nos dábamos bromas pesadas el uno al otro. Terminó Griffin con su redacción. Y Eolus tenía toda la información. Black se quedó muy desesperado y con algo de shock, y casi sin aire. Black, ¿estás bien? Decía Eolus guardando su libreta de apuntes, y se acercó a calmar a Black. Tengo que salir de aquí. Decía Black dirigiéndose a la salida, pero lo que no sabía, es que estos estaban en una prisión a dos kilómetros del suelo. Black, no salgas. Gritó Eolus, pero Black había salido y cayendo hasta el suelo del pueblo. Eolus veía como Black caía y sin ninguna protección para estar seguro. Jaja. Recuérdame, ¿por qué quieren recuperar a esa puta zorra de Laura White? Preguntó Griffin aún sin ver. Porque él la ama, más de lo que ustedes imbéciles nunca pudieron hacer como hombres, y quiere seguir hacer una familia con Laura. Decía Eolus, cargando a dos babosas hoverboard de una sola lanzadora, y con la maniputación del viento y las babosas, pudo salvar a Black unos cientos de metros antes de caer al suelo. Eolus cayó de espaldas, y del traje de lanzador, activó unas alas blancas metálicas para volar y ver cómo estaba Black. Black, Black, estás bien. Decía Eolus despertando a Black, en una montaña en donde los dos habían caído suavemente. Black empezó a recordar todo. Tenemos todo, ¿verdad? Decía Black algo delirado. Cada palabra que dijo Griffin está aquí. Decía Eolus sacando la libreta de apuntes y mostrándosela a Black. Vamos a Bajoterra. ¡Gracias!